Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante. Nos ha llegado información de último momento. Vamos a verla. En la nueva etapa que vive el CENTE, las decisiones se toman con el Acuerdo de las Bases, aseguró el secretario general, Maestro Alfonso Cepeda Salas, al anunciar una nueva consulta participativa a los agremiados para integrar un pliego de demandas en materia de seguridad social. Acompañado del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, el dirigente nacional del CENTE precisó ante 2.000 sindicalistas que el nuevo ejercicio democrático será para saber de voz directa qué hace falta, qué hacer para una mejor seguridad social, qué se requiere del Issste, dónde hay desabasto de medicamentos y falta de calidad en los servicios médicos, así como dónde los problemas de los jubilados y pensionados son delicados. Precisó que junto con las encuestas se solicitará la firma de apoyo para que el Senado apruebe la iniciativa para que el cálculo de las pensiones se realice en salarios mínimos y no en UMAS, que afecta los ingresos y calidad de vida de los jubilados. Finalmente anunció la organización de foros en todo el país para que los maestros expresen sus propuestas con relación a las nuevas leyes secundarias, derivadas de las modificaciones constitucionales en materia educativa que, destacó, respalda el CENTE porque desaparecen las evaluaciones punitivas, fortalece el normalismo y rescata el valor social que tiene el maestro. En su gira por Guanajuato, acompañado de las secretarias generales de las secciones 13 y 45, profesoras Adriana Sánchez Lira y Berta Solor Sanolujano sostuvo un encuentro con el gobernador, con quien analizó la agenda educativa y la problemática del magisterio local, para dar solución a las justas demandas y brindar así a los trabajadores de la educación certeza laboral y dignificar su nivel de vida. Gerardo Ortiz Domínguez, CENTE Noticias. Gracias por acompañarnos a este CENTE Noticias al Instante. Soy Rodrigo Maynes, aquí y ahora está usted informado.